Pues nada chicos, acá retomando el FUTDRAFT 2017, bueno victorial 5-1, pero premios no tenemos nada porque hemos jugado un partido, que la victoria fue 5-0, goles de nuestro negro Boateng, nada chicos vamos a ver ahora, como esto toca, a ver si, espera, jugar, y no vamos a hacer ningún cambio, vamos a continuar, no más solamente, vamos a ver que pasa con este equipo, muy bien, buena recuperación, vamos, abajo, se ve este tema arriba, oh, no salió el paso, uy, Boateng, Boateng, como recupera Boateng señores, como negro, buena vieja, ahí mismo, arriba, excelente, corre, Neymar Junior, el 5-0, otro, malo, aquí viene el gol, aquí viene el gol, aquí viene el gol, ay Cristiancito está bien, uy Boateng, que hiciste, que no le pegaste el tiro, no te lesioní, no te lesioní, parate negro, parate negro, parate negro, no se quiere parar Boateng, señores, se está parando, como una leyenda, los públicos que caen, Cristiano, uy, palos señores, y Boateng está lesionado, Sergio Ramos, ay, señores, que hermoso, mira el arquero, ah, porque, ah, porque, ahí, oh, está la cuestión, la lleva a fuego, como, se que raro, ah, no, no, se que raro, a ver si querga el bale a ver si pero por que se va a meter ahí el otro payaso puta que pavo se fue a meter el mismo compañero que te hace la pelota uy boate ah pero cristiano que paso? por que no lo toco el cristiano? ay carajo no uyyy palo señores a uno no que hiciste? me apure mucho ay carajo no 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 ay señores que manera de sufrir mife uuuuане ítelcito tako cristiano pero como le pegas asi de mal a aque hermoso aque hermoso bueno penal El final, profesor Pero se me rasgó por atrás Por la puta madre, weón Siempre lo mismo Pero... Ay, pero ¿por qué no la sacó? ¿Por qué no la saca, weón? Se queda con la pelota en los pies Por la cuesta, madre, weón ¿Cómo bromarse tanto, weón? Rechaza bien Queda claro La tira Gareth Bale Quizá por acá encuentre la oportunidad Más pinta que el toque ¡Groetiano! ¡Groetiano! ¿Por qué me haces esto, Groetiano? Quizá quiero leyenda ¿Qué pasa? No se le puede decir, Groetiano Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas, tengo Cristiano Ronaldo Toney Cross Lleva la pelota a zona de peligro ¡Espetan! ¡Y margolazo! ¡Gol! ¡Y margolazo! Buena, weón Buena, mi margol Como la lógica también De veces en cuando juega en el fútbol El que más ha hecho Y el que más tenía que hacer No está adjunto el técnico Pero es que se cambia Es que está adelante Está al lado, en el que también está él No, uff Ah, mete el cuerpo Mete el cuerpo La pelota que queda en la defensa No hay que adelantarlo A lo contrario, ahora se queda con la pelota Ha tocado bien la pelota para afuera Quintano 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 Otro gol Se parece que el partido Está definido Es un ejemplo espectacular Desde la derecha, Mario Hasta yo volvería a ser goleador Si este jugador Filipe Luis No, no era para él Era para Felipe Luis de abajo Ponla Ya chicos, se tiró el partido Hemos ganado 2-0 Y en el segundo tiempo llegaron los goles Como dije Y todo bien Todo bien hasta ahora Nos vemos en el próximo video Así que Ahí nos estamos comunicando Chau 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 chau